Ya, hijo de puta, quieta oreja y escucha Barcelona es flow del sur y conexión paraíso Rebanando tu seso de Percebe la puta risa Esponja y Patricio, sí Ya, hijo de puta, quieta oreja y escucha Barcelona es flow del sur y conexión paraíso Rebanando tu seso de Percebe la puta risa Esponja y Patricio, estrellas de ese puto océano A Sevilla le sobra escuela, creándole al que se habla No estoy aquí pa' seguir contando lo mismo, ni de la misma forma Vinimos a joya y vaya que vamos a meterla Con menos, sácate la polla La brecha importa, voy contra la ciudadela Mil coños esperan, quiere jeja explota Puede que sepan de rap, pero no lo imaginan Ya lo primo va sobreseguro Donde conduce esto, maestro, muéstrales el camino Ah, no es hora de caricas, viola la instrumenta Y como te gusta, duerme pensando en mañana El futuro, mi viñeta, Moebius dibuja Y tus bocas mirando la tapa Va, vas hasta el suelo, no caminas te arrastras No son acaricias, viola la instrumenta Y como te gusta, duerme pensando en mañana El futuro, mi viñeta, Moebius dibuja Tu bocas mirando la tapa, va, vas hasta el suelo No caminas te arrastras, dime qué te pasa Con el gremio de psiquiatras, estás en mi consulta No es exclusivo tu caso Ya que te enferma, tengo la solución Y este besero definitivo Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y yo forjo mi destino cuando entro a rapear ¿No te gusta este espetino? Pues te lo vas a atracar Conexión, vanay, asturias, humo, vela y tu mental Me cuido donde piso y arraso por donde paso Bienvenido al paraíso, pasa y sin prisa es caso La hermana de asilo piso, quizás no aguantes el peso Vendo en asturias con sidra y me llevo este temazo Ya deja que te explique porque la cosa es sencilla No puedes hacer aplique si no le aplicas más Y ya hay manchi, ya tu si, ya si, ya hoy, pica no, brilla Ser viraja, están maravillas No puedes mirar al sol si antes no das con la clave Y no me hables de judías si no has probado las paves Engrasando mis bujías abro las puertas de la dejafia La mafia en tu vida y rap a los fundamentales No la puto, rapealo, mira a los atónicos Carme los cortos, pocas, balan y líos de babas Y dan sonido a estos flipan puro ácido Vamos cerrando el chiringuito, quedamos solos Peritos desconocidos, tengo billones de registros Amor por el hijop, es corazón al vidro Darlo por romper la voz, aprende de mejor Tenemos al pico, estipo solo que el saco, mejor que bueno Escucha las chirenas, no hay nada más ráfico Me gusta el perlito, tira el rap, puto carmelica Tanto loco, trae la icacia del colabo Pa' pasar el rato, lo mejor que esto Me lavo las manos, échale este resto Y vámonos, no abuso más Dale más, trae más rap, tu ciudad quemará Notará calidad, si agarro la y tu metal Sentirá desborrar tu cerebro en cada track No podrás suplicar, corre, tira, escapa ya Mirará para atrás, nuestras dos caras verán No verás nada más, bienvenido al más allá Manu y yo no dudamos en levantar la copa Y idiotas despeñamos por los picos de Europa Ten cuidado y no vengas a pujar tonterías Solo aguanto un bufón y son bufones de fría Si golpeo lo hago dos veces y miras el firmamento Tu ruido desmerece nuestras playas del silencio ¿Está claro? Tengo primo, me pongo caballo loco Vaquero, ser de jefe, indio El rey de la chapuza, lo mejor que a toda prisa Manda la velocidad, tú ni al baño Ya la otra